Nos encontramos en el Centro de Control y Comando, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia, el C5i. Vamos a conocerlo. Este es el centro más moderno de Latinoamérica, ya que opera con un Big Data, es decir, que integra todas las bases de datos como registros de placas, ubicación de la propiedad del Estado, civil, órdenes de aprehensión, centros de verificación, entre otros. Soy Darío Eduardo del Villar González, soy supervisor de monitoreo. Nos encontramos en el área de monitoreo del C5i en el VideoWall. Desde este espacio podemos controlar 5,020 cámaras. Son 1,255 postes con cuatro cámaras cada una. Una de cada uno de los postes tiene movimiento. Son 100 personas por turno en operación. De todo tipo se reporta lo mismo un accidente de tránsito que unas detonaciones de arma de fuego que habría el combate a roda de combustible. Las cámaras almacenan aproximadamente un mes de grabación. Tenemos personas con discapacidad auditiva, los cuales tienen una habilidad muy impresionante de detectar el lenguaje corporal atípico de personas que se dedican a delinquir. Nos ha dado un muy buen resultado. Tenemos 38 arcos carreteros, los cuales nos funcionan para monitorear las entradas y las salidas de las principales ciudades donde están distribuidos estos arcos. Nos proporcionan la placa. Nosotros tenemos la facilidad de poner la placa en el aplicativo y el aplicativo nos manda una alerta para detectar si ese vehículo pasó por esa zona. El aplicativo nos manda una alerta para detectar Hola, soy Estefany Cedillo. Mi trabajo principal como monitorista es estar vigilando los puntos estratégicos referente a las estadísticas que nos reporta la unidad de análisis. Por ejemplo, que hoy es quincena, estamos al pendiente de bancos, centros comerciales, todos los movimientos que requieren, donde hay más afluencia personal y vehicular. Este es el Centro de Llamadas Telefónicas 911. Aquí los operadores reciben informes vía telefónica, aunque lamentablemente tiende la mayoría a hacer llamadas farsas. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Iglesias Aranda. Soy el encargado de Productividad y Evaluación de Desempeño del 911 y 089. Nos encontramos dentro de las instalaciones del C5I, específicamente en el área de operación del 911. Nosotros recibimos las llamadas de emergencia de todo el Estado. Es el 911, donde se reciben llamadas de incidentes médicos, incidentes de seguridad, de protección civil y de asistencia. De manera diaria recibimos un promedio de entre 7.000 y 10.000 llamadas. Mensualmente estamos recibiendo más de 200.000 llamadas al servicio de emergencias 911. Del total de llamadas que recibimos al 911, el 80% de llamadas son improcedentes, lo que se podría llamar como llamadas mudas y llamadas de broma, por niños o por adultos. Y el 20% de llamadas son incidentes reales, de seguridad, médicos, protección civil. En realidad, nosotros contábamos el año pasado con el 97% de llamadas improcedentes. O sea, en cuenta de cada 100 llamadas, 97 eran improcedentes. Ahorita se ha disminuido considerablemente este porcentaje. Ahorita nos encontramos por encima de la media nacional con 20% de llamadas reales. Ok, también dentro del Estado de Hidalgo contamos con un apartado de personal que cubre el tema médico. Son incidentes, todos los incidentes del tema médico se les pasan con técnicos en urgencias médicas, mismos que les dan una atención personalizada al usuario y que les brindan esa primera ayuda telefónica en el momento en el que reciban la llamada hasta que llegue la ambulancia al lugar. ¿Tienes acompañado de tener un video? 911, ¿cuál es emergencia? ¿Tiene alguna emergencia? Sí, claro. ¿Sí, de qué municipio es? 911, ¿cuál es emergencia? Bueno. ¿Sí, de qué municipio es? 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 dispositivos de grabación, los cuales sirven para aumentar la seguridad de la entidad.